Pues hoy comienza la tercera temporada del Inquilino, Juan Bolaños. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En el que anunciamos que no habrá ninguna novedad. Exactamente. Cada semana, como siempre, nos visitará un inquilino, siguiendo los dos criterios habituales. El gusto personal y que no esté relacionado con la actualidad. La novedad está sobrevalorada a veces. Está muy sobrevalorada. Y lo que sí esperamos es que finalmente esto que hacemos empiece a tener sentido. Las cosas tienen sentido cuando duran. Bueno, existe un club inglés que se reúne una vez al año y lee una página del Ulises. Y en esta primera entrega de la tercera temporada, ¿quién es el inquilino, Juan? En este inicio de temporada, José Julio Rosada se encuentra en los jardines de Uribe a un perro bañándose en la fuente en pleno agosto. Esto es así, lo van a poder ver los oyentes, como siempre, en radiocordoba.es. Y mientras lo observa, empieza a hacer una lista con los tópicos del verano cordobés. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. En Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. Buenas tardes, oyentes de nuestro inquilino. Son tiempos de confusión, o mejor dicho, de mudanza. Pero escucha, si hay algo que podemos aportar al calentón planetario que se nos avecina, es nuestro conocimiento ancestral de la calor. Aquí va una lista abierta de lugares comunes del verano cordobés. Otra vez de día. Los aviones. Aviones pájaros. Te fresca la casa. La calor que hace. Esas chicharras. El sol a plomo. El pilón. Un buen mangaso. Una tajá de sandía. El vaso de gazpacho. Qué siestón. La parcela. Vaya platanamiento. El cine de verano. Los aviones máquinas. Una jartada de saladillo. Esa estrella roja. Es el planeta Marte. Salamancaza. El pitorro del botijo. Una pechá de agua. La fresquita. El inquilino.